Hey gente, ¿cómo van? Hoy sale una evolución que o sea, dentro de todo es bastante top y es bastante top porque de hecho nos tiene pensando mucho a quien deberíamos evolucionar o no. Obviamente ya tenemos unos jugadores muy muy buenos en este momento en el juego, pero sin embargo hay unos que quedan con unas stats y sobre todo 5 y 5 que uno dice este me gusta bastante tengo una listica de jugadores les cuento, de verdad no está tan fácil de verdad no está nada 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 fácil pero bueno, vamos a darle primero pásense por Twitch ahorita estoy en vivo pero ya en un ratito ya me voy y vuelvo a aprender más tarde donde jugaremos unos partidos pues probando algunos jugadores pásense por TikTok, Instagram subí video a... no voy a subir video a TikTok para decirles por qué no deben abrir su sobre de TOTS asegurado que le salió hoy, listo pero bueno, ya el resto vamos de una vez empecemos con Kiesa gente para mí está bastante difícil decir cuál es el mejor pero por lo menos Kiesa ya ahorita vamos a ver sus stats o bueno, ahorita las vemos bien Chavisimos es una carta que queda muy muy bien vamos a mirarlo vean es una carta que le falta tiro que igual, o sea, no es un mal mal tiro pero no es un buen tiro le falta tiro para esta altura le falta tiro eso igual se le puede subir un poquito aunque sea pero el pase es un pase bastante correcto y el dribbling es una salvajada o sea, lo más bajo es 88 que reacciones con postura es una muy buena carta para usted en el medio así driblar bien chévere, bien sabroso tiene algún playstyle de pase tiene playstyle de tiro tiene playstyle de dribbling y para correr y todo eso y más tiro, digamos y pase también es una carta linda yo creo que ahí no están mal las 100.000 yo creo que no está nada mal ahora la vaina si la gente elige a Chavisimos Tots esa es la vaina ahora vamos a mirar por acá denme un segundo y ponemos acá los jugadores primero, obviamente gente pásense por U7buy si van a comprar monedas estamos en los Tots hay unos Tots muy caros si ustedes ven que van subiendo por lo menos miren como avisec le dan ahí FC24 FC24 coins acá en esta parte le dan comprar ahí está este era una compra que yo tenía ahí lista para el ejemplo añadir descuento y le dan acá Conra ese es el código Conra le dan usar o use y tienen 6% de descuento ahí en la descripción está el link y la verdad que es una muy buena página muy segura ahorita a alguien se le tardan un poquito en enviar las monedas y él pregunta por qué y pues le dieron una instrucción que faltaba para que ellos le pudieran enviar las monedas o sea siempre están ahí atentos a que ustedes tengan sus monedas hola Conrahen y ahora sí hola Conrahen ¿Cómo estás? Por acá te habla tu amigo John Solís y nada pasamos a mandarte un saludito grande que Dios te bendiga y un abrazo a papá Ahí está Tomo agüita Entonces gente vamos a empezar con Lucho Díaz Es muy difícil y de pronto no va a determinar cuál es el mejor pero les voy a mostrar más o menos cuáles son las mejores opciones eso sí Luis Díaz una muy buena opción el problema es que uno no tiene casi balance y él no es tan alto no es muy bajito pero no es tan alto y el pase es malísimo desde visión curva todo eso el tiro está bien el dribbling está bastante bien quitando el balance y el ritmo es una salvajada tiene buenos playstyle pero para mí no es la mejor opción al principio me parecía hasta que vi bien las stats ahora esta opción me parece buenísima si a usted le gusta desbordar por banda y y centrar sobre todo vean Kelly ritmo brutal el dribbling está buenísimo el tiro tiene mucha potencia de tiro eso potencia digamos el long shot pero no queda un buen tiro igual el pase está buenísimo muy buena curva muy buenos centros y tiene el playstyle el whippet plus más esos centros gente brutal tiene fuerza si y vean los playstyle muy completa esta carta muy muy completa mejor claramente que que lucho días listo mejor que lucho días entonces esta carta estaría ganándole a lucho estaría ahí bien vamos a mirar cual otra rotman que es una de las más populares que hay en esta evo y es que trinity rotman oro queda mejor que la future star y la future star vale 2.40 ya debió bajar obviamente vean como queda queda linda ritmo inmejorable buenos playstyle dribbling lo más bajo 86 que es compostura pero pues usted la puede usar por banda y la compostura no afecta tanto tanto el tiro está bien es un buen tiro el pase si está flojo floja visión flojos centros la curva horrible eso no me gusta y tiene buena fuerza pero todos sabemos lo que es lo que ha sido rotman cada vez que lo hemos usado todos sabemos lo que ha sido rotman así que viene ahí les cuento hay una carta de danjuma para el que se hizo la la evo founders de él lo metes en no sé qué potencial que es una gratis que hay creo que es esa y después en esta que salió hoy y queda muy bien esa carta por si quieren mirarla ustedes ahora otro de los populares quiesa ahí está quiesa excelente ritmo el tiro está buenísimo el pase está flojo pero pasable digamos pero está flojo igual el dribbling está brutal algo de fuerza algo de agresividad buena estamina cinco y cinco tiene buenos playstyle gente bien ahí el muchacho bien chévere otro de los que se pone top y se pone por encima de lucho díaz es el de oro pero esto es espera papi es que espera no no yo me equivoqué yo me equivoqué no no si es que es la misma o sea son las mismas stats ¿no? el de oro este son las mismas stats o le sube o le baja una digamos ¿no? 80 80 ah ok este queda con un puntico más en alguna cosa este queda con un puntico más en alguna cosa pero no no es el de oro que el de oro queda con mejor playstyle gracias el de oro queda con mejor playstyle es verdad queda con mejores playstyle bueno igual queda con un drible muy bueno el ritmo el tiro el pase el físico no está tan mal está muy bien pero hace la diferencia este playstyle plus o sea el de oro el de oro gente muy bien ahí que es ahí gracias al que me corrigió lo voy a banear por eso a ver nerez nerezif gente tengo un problema con nerez y es que yo tengo una carta evolucionada de nerez muy buena y a mi no me rinde y a mi este tipo de carta normalmente me rinde demasiado bien si pero bueno este nerez que creo que es el único que puede que si este nerez queda con un ritmo bestial un buen tiro es un buen tiro el pase no está tan mal tiene buena curva tiene buena visión eso le sube el pase largo y vean la agilidad por favor por favor vean esa agilidad si y tiene algo de fuerza casi no pero tiene algo de fuerza tiene unos playstyle interesantes pero no queda con dos playstyle pero nerezif otra alternativa brutal vamos con ojo que esta se puede poner en el top esta se puede poner en el top gente ritmo bestial no me gustan mucho las reacciones pero el resto del dribbling está muy bien igual 86 de reacciones no es que esté mal el pase no está mal es un pase con esa visión le sube un poquitico el pase largo la curva está brutal el tiro está una salvajada total posicionamiento de ataque queda 5 y 4 los playstyle también están muy buenos la compostura de esta vieja para delantero está sexual gente tiene dos playstyle de ritmo tiene playstyle de tiro tiene playstyle de pase playstyle de dribbling esta carta ahora que le veo yo digamos de malo a esta carta que pues es una carta que no ha tenido otras cartas especiales si no estoy mal y entonces pues muchos no sabemos cómo va esa carta realmente digamos la de oro aunque sea si es un poco genérica o no bla 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 pero esta carta es sexo esta carta está entre las dos mejores del de lo que hemos visto ahora ojo con esta cartica para el que tiene Liga EA me encanta esta carta me encanta es más ahí me recomiendan a Armstrong y si queda muy lindo pero la compostura de Armstrong es 82 la de comandante Morales es 90 la de comandante Morales es 90 vean el dribbling de Morales nada por debajo de 90 el ritmo bien el tiro 94-94-90 es 5 y 5 el pase ese pase largo 81 pero un delantero no está mal pase corto está bien la curva si tiene algo de fuerza 80 la stamina está de honda no la había visto pero bueno lo usan 5 minutos hacen 5 goles y se salen y meten otro jugador que juega 85 minutos no pasa nada y los playstyle no están mal esta carta me gusta más que la de Armstrong por la compostura vamos a ver a Armstrong que es alguien que han nombrado bastante ahí es doble evolución no tiene 5 skills ya con eso me gusta más el otro y la compostura 82 el pase tampoco es una salvajada ni nada así que yo esta carta no esta carta no esta carta no vamos a mirar los otros que tengo Rafinha del Barça Rafinha del Barça un buen ritmo no me gusta mucho el balance pero no está mal igual 85 no está mal compostura pero para extremo está bien la compostura el tiro normal no es un super tiro el pase está normal ahí o sea malo el pase largo eso sí esta carta gente es más para si usted es del del Barcelona y eso esa carta no me no me creo que las otras que mostré son mejores ahora sí vamos con una carta que yo casi pongo las manos en el fuego por esta carta a que rinde y es correa correa rinde todas las cartas del man rinden todas 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 tiene alguna stat floja sí el pase largo pero esa visión le sube ese pase largo tiene buena curva 86 de compostura es lo único que yo le veo un poco bajo para delantero pero igual lo probaría lo probaría esta carta este señor este man no ese no es hay otro mejor porque este correa está muy lindo está muy sabroso ese no es no no listo sí sí si me pueden mandar la la que queda mejor que este manden porque este correa así normal de oro queda muy bien ese lift el de oro es mejor este este gracias gracias los amos los amos espero espero miro bien 90 uy no es muy salvaje bueno pero quiero ver quiero ver algo quiero ver algo quiero ver algo rápido oh me equivoqué quiero ver en este algo ah bueno saben que que es lo malo que este por lo menos tiene el trivela que yo sé que el trivela ahorita no está tan potente como un tiro de calidad pero bueno entonces sería este este de oro no 93 92 83 94 53 casi lo mismo si sería este de oro sería este gracias gente bueno la compostura sigue igual 86 pero si es más salvaje esta carta de pronto esta si es o tampoco me volví a equivocar puedo equivocarme no esta si es esta si es la compostura también es lo mismo si si esta si es listo gente esta carta yo la recomendaría es porque siempre rinde este tipo siempre rinde siempre rinde entonces otra de las recomendadas sería esta es un tipo con esa estatura con ese driveling que va a tener y todo eso seguro la va a romper y siempre define bien y vamos a terminar con dos carticas una goma ariño crack que ustedes saben que es como insignia del canal en cierto sentido pero son tres evoluciones pero vamos a mirar que no nos equivoquemos si ese es el máximo romariño si el resto son como iguales ese es el máximo romariño y queda muy bien driveling top no es el driveling salvaje ni siquiera top el ritmo igual el tiro es el que no me termina de convencer y el pase entonces a ver claramente si les gusta como skills y la vain y no se que bien los play styles están bien pero pero le falta le falta porque ese tiro no me parece tan bueno y el pase más o menos entonces tampoco voy a meter ahí a romariño y venger y ya les hago un resumen de lo que para mi es mejor el ritmo le falta un poquito pero el driveling es una salvajada el tiro también salvajada quitando el long shot obviamente el pase le falta mucho pase largo el resto de pase no está mal y es 5 y 5 también no me gusta este play style así mucho me hubiera gustado que fuera otro pero los play style en general están muy bien y creo que ya no me falta ninguno ah y este ojo este hay que tenerlo en cuenta para el que le gusta delanteros fuertes no podemos dejar por fuera este man lo malo del que es sobre todo la la liga pero vean ritmo bien driveling para como es este tipo el balance no está tan mal la agilidad está muy bien reacciones están bien con posturas brutal para un delantero eso la fuerza es 96 la potencia de tiro es 99 el tiro está buenísimo le faltaría es pase y es 5 y 5 para el que le gusta delantero así fuerte y eso ahora ya para resumir para mi los más top son kelly eh dumourney creo que se llama y de pronto rotman para mi son son como los más eh top pero ahí entra digamos un morales ya delantero entra un morales pero para mi kelly para los que les gusta correr y centrar esa esa nena esa nena para mi ahora hay otros tipos hay otras combinaciones por ejemplo hay un ansufati que creo que tiene la evo de founders si usted lo tiene averigüese bien mire bien porque ese ansufati queda muy top y queda 5 y 5 gente tengo que meter esto aquí como no sé en qué parte del video va a ir esto pero es porque se me olvidó uno de los jugadores más importantes de la mejora o de la evolución de hoy y es el señor palmer pero que pasa y no muestro sus stats así no si mostrémoslos acá porque yo no lo recomiendo porque para mi falla en algo que es demasiado importante en este FC y es en las reacciones creo que es este ustedes me corrigen porque de pronto no es ese y si queda una carta muy linda con muy buen pase todo eso pero reacciones 79 ahora si usted ha probado otros palmer con malas reacciones y le gustó como juega él pues vaya por ese así de sencillo así de sencillo a males no lo nombré no porque no me parece tan o sea me parece que está bien pero pues no es una salvajada digamos como para nombrarlo vamos a mirar a palmer vamos a mirar una cosa aquí de él el último palmer tiene 85 reacciones si no pues este si es diferente gente repito para mí palmer no porque las reacciones son muy importantes en este juego y tan bajitas a esta altura yo creo que no ahora sí adiós queda con 99 de ritmo 90 de tiro 94 de dribbling si no estoy mal que ahí están diciendo entonces ojo con eso o si tienen un darwin también que ya haya tenido una evo pero que sea 84 o menos ya también quedan quedan bien sinceramente esta vez es muy difícil para mí decir cuál es la mejor creo que les mostré muchas opciones que quedan muy bien para mí las mejores repito morales kelly en dumourney neresiv y quiesa estos son los cinco mejores tal vez y ahí pues puedes meter un correa porque correa siempre rinde correa siempre rinde entonces se les quiere gente bendiciones se cuiden esas nalgas dejen su like suscríbanse adiós si